estamos en vivo dímelo, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga estamos tardecitos, pero estamos seguritos, claro que sí llegamos de Los Ángeles, California, en este fin de semana que tuvimos el evento de la Copa América de Summoner Subway y quería contarles un ratito acerca de mi experiencia en Los Ángeles y en adición, y en adición también hacer un video acerca del evento que ustedes saben que nunca hemos fallado en los eventos desde que este canal inició así que esto no va a ser la excepción, sabemos que estamos tardes, pero anyways vamos a empezar primero con el evento y luego vamos a hablar un poco de lo que es nuestra experiencia en Los Ángeles miren, es bien fácil, es un evento bastante sencillo, aquí está la recompensa de hoy, perfecto y es simplemente usar las energías, mano, tú usas 50, 100, 200 energías y dale que es tarde aquí estamos, ves, aquí está, tú colectas también en el evento 2 lo que son estas partes, ves por la mano, ahí estamos, y el evento 2 termina todas las misiones diarias tres veces, ahí es y entonces al terminarla tres veces, pues ahí es que entonces tú podrías obtener lo que son estas 10 piedras que lo puedas hacer hasta tres veces, está bien es eso, entonces aquí como ustedes pueden ver tienes que completar las misiones, ves unos puntos, o sea, la energía en total estas energías que están en total es lo que se puede usar entonces pues, entra en arena y hoyo dimensional, ves 30 veces, invoca monstruos tres estrellas y 10 veces, que eso lo vamos a invocar ahora y termina todas las misiones diarias 5 veces es eso, lo que hay que terminar son las misiones diarias, está bien para entonces hacerlo, ves, y entrar a lo biodimensional es algo bastante chévere, consigue recompensas bonus colectando la recompensa 4 y 8 del evento número 2 entiende, 4 y 8 del evento número 2, aquí está, ves o sea, 4 y 8 del evento número 2 y aquí es, después que nosotros colectemos esta misión que está aquí, ves, mil energías las mil energías es la cuarta y la octava son las tres mil energías entiende, es bien importante tener eso en cuenta entiende, recuerden tú puedes, esto es para abrirlo pero son como dos misiones, mil energías y tienes que terminar las misiones tres veces diarias entiende, lo mismo acá, terminas misiones diarias una vez, tengo que hacer eso urgentemente y tienes que hacerlo 5 días el evento tiene como duración 12 días gente, es bastante sencillo el evento bastante sencillo, bastante fácil bastante cool así que ustedes lo saben mi amigo, mi amiga, ustedes saben fui para Los Ángeles quiero hablar de la experiencia que tuve allá muchos regalitos vamos a estar regalando para el canal de YouTube esta gorrita que está acá exclusiva de las runas esta, al llegar a los 10 mil suscriptores vamos a estar regalando y haciendo este giveaway así que ustedes lo saben mi amigo, mi amiga antes de septiembre 25 antes de septiembre 25 para entonces hacer la rifa el primero de octubre aquí estamos vamos a llegar a los 10 mil suscriptores en YouTube y vamos a estar regalando varias cositas que están aquí este, también estos bombos que son dicen Summoners War en lo ahí también vamos a estar regalando vamos a estar regalando varias cositas eh, que, que es lo que hubo que es lo que hubo en Los Ángeles que, que a mi me encantó sinceramente voy a mostrar una foto estamos en vivo y la voy a mostrar ahora mismo esto ni lo tenía preparado a mi me encanta esto por eso mismo conocí mucha gente de verdad conocí mucha gente conocí a un streamer que se llama Duracell espectacular, hermano o sea, súper, súper brutal el muchacho como nos, como nos trató eh, brasileño este y les voy a hacer bien, bien honesto me disfruté tanta, tanta la experiencia que me quito el sombrante ante contudos no, yo no estoy hablando esto porque me dijeron tienes que decir esto yo comento esto como comenté en el stream aquí está la imagen como he comentado esto en el stream y es que realmente yo soy una persona muy, 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 muy muy agradecida y realmente estoy bien agradecido por la experiencia que me llevé este fin de semana de mis mejores experiencias de verdad de mis mejores experiencias esta que está aquí como ustedes pueden ver esta era la parte de atrás el backstage y ahí estábamos eh, aquí estaban la gente votando detrás del altamiel estaban votando o sea, mira esta es una experiencia brutal hermano sinceramente una experiencia brutal yo trabajé en eventos acá en Puerto Rico y ver como esta compañía con todos preparó este evento brutal, hermano o sea, a ti no te faltaba nada a mí no me faltaba nada los jugadores los influencers nos trataron brutal conocí a Island Ground conocí a Childish conocí a Duracell Face Memory no hablé mucho con Face Memory conocí a Estoy tremendo, tremendo Estoy les regalé una batería porque no tenía celular o sea, fue brutal estoy bien contento eh, persona que diga que que Contour no nos escucha no lo quiere ver no hagan caso eh, nuestra comunidad está iniciando nuestra comunidad está comenzando poco a poco está comenzando y estamos haciendo ruido gente vamos a hacerlo vamos a hacerlo de la mejor manera cuando ustedes vean un comentario y quizás ustedes vean que es negativo hagamos 10 positivos y veanlo porque sinceramente yo les voy a decir una cosa para mí esto es un sueño los que me conocen para mí es un sueño yo haber ido a Los Ángeles a la Copa América representación eh, de verdad de habla hispana como influencer no como jugador como jugador estaba Joseph que ya es el segundo año que calificaba a lo que es la Copa América eh, y entonces pues para mí fue un honor eh, representarlos hablar por ustedes compartir también que sepan que en el idioma español hay muy buena buena vibra y sinceramente estoy bien contento miren eh, hay tantas y tantas cosas como les digo esta gorra de Rage o sea hay tantas y tantas cosas que regalaron miren el llaverito hay un llaverito acá ves que ya lo regalamos este déjenme ver qué más puedo mostrar aquí este el bultito este bultito conmemorativo mirenlo ahí de Summoner's War ahí estamos mira ahí está brutal con una costura pero impresionante super super impresionante eh de verdad un trato único un trato único me encantaría que cada fanático de Summoner's War pudiera tener esa experiencia porque es algo único no tan solo los influencers ni los jugadores ni las personas que fueron como espectadores la pasaron brutal se le veía en la cara todo el mundo con forma positiva todo el mundo eh sintiendo como que mano qué lindo qué lindo es esto nos sentimos bien verdad es algo es algo hermoso poder tener y compartir lo que te gusta con otras personas de forma positiva no malas vibras todo bien lindo y creo que que esa es una experiencia que jamás me voy a olvidar una experiencia que pronto voy a estar grabando un video para que ustedes puedan verlo este como unos recap de lo que hicimos allá en Los Ángeles este así que gente de verdad sinceramente creo que creo de verdad que que los que digan que con tu voz no escucha con tu voz no trata no de verdad no es así no es así les puedo dar fe sinceramente yo estuve ahí compartí y realmente nos trataron pero brutal hermano de verdad sinceramente los que pudieran los que pudieran ir a una copa se los digo sinceramente si tú eres amante y eres apasionado sobre Venezuela vayan que es una sensación lo digo con mucho con mucha alegría en el corazón sinceramente algo espectacular algo espectacular un un que les puedo decir no no es algo es algo es otra cosa esto es otra cosa esto es algo que que tú quieres ver esto es algo que tú quieres sentir porque no es nada más las jugadas es tú compartir con otras personas de diferentes culturas compartir con esas personas y tu poder que ellos te corrijan que te digan mira quizás esto o sea esto es otra cosa gente esto es otra cosa y sinceramente estoy bien contento por esto porque yo amo Somenezuela estoy bien contento de poder compartirle todo esto a ustedes y decirle que si nos escuchan que solamente tenemos que seguir creciendo como comunidad tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir dándole para adelante mi amigo mi amiga no se rindan hermano yo creo que rendirse es lo peor que puede hacer el ser humano y algo muy importante es el consejo que les voy a dar en este video a veces nosotros no esperando nada es cuando nos llegan las grandes cosas yo no me siento aquí esperando a que me digan cachú tú eres el mejor cachú vente para acá cachú no yo me siento aquí simplemente porque me gusta yo no voy a esperar nada no esperemos nada simplemente haz lo que tú quieras hazlo porque te gusta porque te apasiona pero no esperes nada a cambio creo que esperando algo a cambio te va a doler porque lo estás esperando si tú quieres luchar lucha pero lucha con amor la gente me dice cachú felicidades te lo ganaste yo es mi sueño pero yo no tengo en mi mente ah quiero ir a un mundial quiero ir de esto no si se puede dar se da y ahí me conoce Chobungo me conoce Decer o sea que lo saben que todos los días yo me levanto prendo cámara y digo lo vamos a hacer pero no espero si se da bien y si no también no esperemos nada mi gente vamos para adelante somos una comunidad muy grande top player no top player no se sientan ofendidos o sea no creo que ninguno de ustedes se sientan ofendidos por el comentario que yo digo o sea aquí yo me levanto todas las mañanas voy a mi trabajo quiero hacer stream pero es para alegrarlo aquí yo no hago nada para ofender a ningún top player y que ah no dije que son mejores no nada que eso vamos para adelante somos una comunidad de habla hispana estamos creciendo estamos comenzando y tú puedes ser el próximo tú puedes ser el próximo que te miren que te digan vamos para allá tú puedes ser el próximo de representar a nuestra comunidad a tu país ir al mundial porque te lo ganaste porque representaste ya sea de la forma que sea oye soñar no cuesta nada pero no esperes simplemente lucha por lo que tú amas un besote un abrazo y de verdad este fin de semana ha sido uno de los mejores de la vida y este próximo vamos para México estamos en vivo llévatelo luli bye bye ha ha ha